Tu radio Quédate en la 105.7 Quédate en contacto directo La noticia desde la calle Está en tu radio Móvil en el aire Claudia, te escuchamos Bien, Dani, bueno, seguimos acá en lo que es malaria y casi araos entre Sainz y Araos con este hecho que ocurrió hace minutos una mujer que... Claudia ¿Clau? ¿Se interrumpió? Bueno, ya vamos a volver allí al móvil Realmente hay una gran consternación una gran consternación por lo que ha ocurrido esta mañana por lo que hemos contado con esta noticia relacionada con este hecho que sucedió esta mañana cuando esta joven fue apuñalada en la vía pública donde se está investigando ahora denuncias relacionadas con violencia de género y vuelve a ser motivo de pregunta también qué era lo que ocurre en el medio ¿Qué pasa con la restricción perimetral? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa con la actuación de la justicia en todos estos casos? Claudia, te escuchamos Sí, Daniela, como decía, ¿no? vino hacia su trabajo, un supermercado de acá a la vuelta entre lo que es Aragos y Derragueira una chica muy conocida, muy querida por acá por el barrio estábamos hablando hace un momento con una de las clientes del supermercado me decía que es una chica muy buena y lo que me decían es que su ex pareja el papá de sus nenes la acosaba continuamente en su trabajo en la calle, en su casa así que bueno y también decir que esta persona también tiene denuncias por parte de ella es de apellido Jiménez esta persona por lo que me dicen ¿Quién? ¿La chica o...? es la pareja de la chica por policía por lo que tenemos todavía extraoficial lo están buscando ¿no? porque bueno levantaron como decíamos los datos que es antes Claudia, ¿me podés aguardar un minuto por favor? Sí, cómo no porque tengo en línea al director administrativo del hospital Marcelo Dauvian que fue quien llegó al lugar rápidamente y ayudó y colaboró también como vecino Marcelo, buen día ¿cómo te va? Buen día, Daniel ¿cómo estás? Bueno, vos además tenés la farmacia ahí muy cerca de donde ocurrió todo esto ¿no? Exactamente a media cuadra 20 metros ¿Vos estabas en la calle, Marcelo? ¿Cómo te enteraste de lo que había pasado? No un transeúl te pasó y sabía que estaba en el hospital me fue directamente a la farmacia y ya la encontré tendida en el piso había a un metro una marcha de sangre grande no sangraba en el momento la chica estaba consciente se sentía que se desvanecía se perdió agua se perdió agua mientras llegaba el 107 le avisamos al 107 llegó la policía en eso llega la madre y bueno costó calmarla un poco porque empezó a decirle a la policía quién para ella había sido sí no había testigo entonces no puedo aseverar eso yo no lo vi tampoco pero se mencionaba una persona un hombre un hombre que tiene una perimetral decir la madre tiene perimetral no sé a quién se refiere y bueno vino el 107 la cargó y yo estoy en la municipalidad todavía no llegué para ver el estado de salud de la chica la conozco porque estamos muchas veces en el supermercado donde trabaja ella y la verdad muy amable muchas veces siempre pero no tengo ningún dato ni el nombre pero la realidad que nos encontramos con este episodio que que nos golpea fuerte un día tan sensible pero nos golpea fuerte porque no son las cosas que estamos acostumbrados a nosotros no no realmente yo lo decía recién en los años que llevo haciendo esto te escuché la realidad es que Marcelo no recuerdo haber abierto el programa contando una situación de estas características te escuché y realmente me empecé a hacer memoria y digo no 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 yo tampoco recuerdo un hecho de estas características que deben pasar pero la verdad que no nos tiene acostumbrados nosotros gracias a Dios sobre el estado de salud me decís entonces que no tenés todavía conocimiento no porque te he hecho trámite en la municipalidad estoy en la municipalidad y en 5 minutos salgo para el hospital pero todavía no no tengo esos datos Marce te agradezco mucho que nos has atendido te mando un abrazo grande un abrazo y bueno espero que la próxima sea por mejores cosas ojalá que sí sea un abrazo grande gracias el director administrativo del hospital Marcelo Dauvian hablando con nosotros llegó rápidamente a auxiliarla porque claro su farmacia está en la esquina que era lo que vos mencionabas hoy Claudia claro sí sí cuando nosotros nos hicimos llegamos al lugar acá rápidamente él fue uno de los primeros que asistió a esta chica junto con una de los vecinos también que viven enfrente de lo que sería donde ya la chica estaba tirada acá en esta casa en esa propiedad donde también la dueña no escuchó nunca nada ni un grito ni nada también estuve hablando con varios de los vecinos acá y me dijeron que ellos tampoco escucharon nada ni siquiera un grito como para decir bueno salimos a ver a ver qué pasa nada no sabemos si la chica gritó o no gritó si pidió auxilio en ese momento te digo que estaba pegada justo la ventana de la casa de la señora a donde la chica se encontraba acá tirada en el suelo y la señora nos decía que no escuchó nada acá me aportan un dato en privado se llama Alejandra la chica puede ser sí me pasaron un dato de que sería el barrio de apellido pero todavía no lo tengo confirmado entonces hablamos por ahí de la misma vamos a seguir muy de cerca ahora lo que nos interesa saber es el estado de salud y por supuesto qué actuación va a tomar la justicia con relación a esto si hay sospechas sobre la expareja si realmente estaba viviendo una situación permanente de amenazas y demás y lo que desencadena todo esto así que estamos abocados a eso sí por supuesto como decía la madre continuamente reiteraba fue papá de los nenes fue su pareja tiene perimetral tiene denuncia seguro que fue él estaba como muy segura cuando lo decía y llamaba por teléfono nos hablamos a un familiar por su hija que se encontraba tirada justo a punto de ya trasladarla tremendo aguardamos un próximo contacto con vos perfecto ya en el lugar no queda nadie no no solamente llamamos nosotros por ahora y bueno policía porque en estos casos vendrá policía científica al lugar qué bárbaro gracias por el contacto muy bien hasta luego reiteramos esta información que contábamos en el comienzo del programa una mujer fue apuñalada en la vía pública en calle Malavia y Araos esta mañana ocurrió este episodio y estamos trabajando sobre esta noticia desde cualquier lugar